...de la época del accidente, más allá de que se están estableciendo realmente las causales. ¿No hubo herido? El conductor del vehículo blanco, que es el Volkswagen, con lesiones de consideración dentro de todo. Pero por cuestiones de los nervios de él, también hay que ver si presenta alguna otra... ¿Se llevaron a cabo controles de alcoholemia? Sí, exactamente, se llevaron a cabo. ¿Quieres negativo o positivo? No se puede... Sí, todavía estamos ya. Muchísimas gracias, muy amable. Aquí estamos con la jefa de la seccional de Huayco, que está interviniendo en este caso. Nos corren un poquitito del lugar, porque está justamente trabajando, Nico, la gente. Me estaba justamente preguntando algo, Nico. Sí, te consultaba cómo está el tránsito en este momento, Omar, en ese sector. Buena pregunta, Nico, porque está cortado. Atención, los automovilistas que vienen desde norte a sur, desde Reyes hasta Alto Padilla, está totalmente cortado. Los autos los desvían en Reyes, tienen que ir por la avenida Bolivia para ir al centro. Y está habilitado de sur a norte, con mucha precaución, pero está habilitado. Y precaución también, porque una de las causas del accidente puede haber sido la llovizna, la neblina, la poca visibilidad que hay en este lugar. Pero hay que destacar eso, ¿no? Que no hubo heridos de gravedad, solamente la mano del conductor del vehículo. Y, como te decía, hemos observado cuando se llevan a cabo los controles de alcoholemia a los dos choferes, a los dos conductores, el chofer del camión y el conductor del vehículo. Pero todavía esta información no fue brindada por la policía de la provincia, que seguramente está labrando todo el acta correspondiente al accidente. Omar, muchas gracias. En cualquier momento nos volvemos a reencontrar. Bueno, Nico, estamos en contacto con cualquier cosa. Reiteramos mucha precaución en la Ruta 9 y está cortado por el momento. Seguramente va a continuar por algunas horas. Calculamos por el estado del que quedó el camión, porque está cruzado en lo que es toda la extensión de esta doble trocha. Y será muy difícil sacarlo del lugar, tanto el rodado pequeño como el camión ladrillero. Bien, la verdad, increíble las imágenes, sobre todo cómo ha quedado el automóvil blanco, pero también ha sufrido consideración el camión ladrillero que está ahí a un costado, al lado del auto blanco que estamos viendo en este momento. Las imágenes, esto ha sucedido, repetimos, Ruta 9, altura de Huayco. Hay heridos, no hay que lamentar víctimas fatales y, bueno, se realizó el test de alcoholemia a los conductores. Bueno, finalmente no sabemos cuál fue el resultado del test de alcoholemia, pero la policía procedió a hacer el test de alcoholemia. Además, en este bloque tenemos la feligresía. Se prepara para una de las convocatorias religiosas más importantes.